A nadie le alcanza el sueldo. Un juez de la ciudad del Tena, en Napo, dictó prisión preventiva para el cabo segundo de la policía, Jonathan C., por el presunto delito de extorsión, informó la fiscalía este miércoles. Arta quema. Esta madrugada se desató un incendio que afectó a cinco buses que se encontraban en un parqueadero del kilómetro 16 en la vía Daule. Volvieron las demandas millonarias. Un tribunal de justicia de segunda instancia se apresta a resolver una demanda millonaria presentada por el sindicato de la corporación eléctrica del Ecuador. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.